Mejoramiento de la convivencia en propiedad horizontal es el nombre del proceso formativo que viene desarrollando el área metropolitana con el fin de sensibilizar a los líderes, administradores y residentes en fundamentos de sana convivencia dentro de los conjuntos residenciales. Estamos fortaleciendo el mejoramiento de los vecinos, enseñando a ser un buen vecino. Traemos toda la oferta institucional, tanto del área como del municipio. Hay tema veterinario, manejo adecuado de mascotas, manejo de residuos sólidos, el tema de convivencia. Desde el municipio traemos la comisaría, la inspección de policía. El área destaca la importancia que tiene el hecho de que los ciudadanos conozcan e implementen la normativa estipulada en la ley 675 de 2001, en la que se regulan los derechos sobre los bienes privados, derechos de copropiedad, bienes comunes y convivencia. Hemos capacitado ya en todo el territorio metropolitano 25 mil personas con acciones para ser el mejor vecino y fortalecer la convivencia en estas unidades. Durante el evento se reconoce a los ciudadanos destacados con los títulos de Mejor Vecino Solidario y Mejores Vecinos Comprometidos con el Medio Ambiente, los cuales son escogidos por la misma comunidad con la finalidad de tener un referente de convivencia y cooperación comunitaria.